Pudieron dormir porque ya anoche con los vientos no podían. Ni luz, ni inundado. Y salir de casa esta mañana fue terrible. Así es, y bueno, la buena noticia es que para esta mañana esas fuertes precipitaciones irán cesando. Ahora, el reporte de lluvia más alto en las últimas 48 horas ha sido unas 48 horas bastante húmedas para Florida. Miami, más de 7 pulgadas. Florida, 3 pulgadas. Cabe mencionar que los medidores de lluvia pararon de funcionar ayer, así que esto es un estimado lo que ha caído en las últimas 48 horas. Hollywood, más de 2 pulgadas. Hay el día 2 pulgadas. Hoy continuará el riesgo de inundaciones, pero es por los remanentes durante esta mañana desde Jacksonville, Miami, pudiéramos estar viendo más lluvia, principalmente concentradas hacia el centro de la Florida para horas de la tarde. Hasta 3 a 5 pulgadas de lluvia pudiéramos ver adicional a lo que ya ha caído. Ahora nos vamos hacia la costa oeste, donde un sistema de baja presión continuará trayendo lluvia hacia la costa, hacia California, y nieve hacia el área de las montañas durante las próximas horas. Vamos a estar viendo acumulados de lluvia importante, principalmente este fin de semana para el área de las montañas en Sierra Nevada, hasta 18 pulgadas. Ahora, viene lluvia y frío para el noreste del país, viernes y sábado. Alistar esos paraguas, porque para ustedes viene lluvia el viernes con el paso del sistema frontal, pero también vienen temperaturas congelantes. Vemos cómo despertamos el sábado en Boston, 32 grados. Nueva York, 40 para el domingo, los 38. Filadelfia, en los 34, pero el domingo, los 32. Así que a preparar esos paraguas y también esos abrigos para el noreste del país. Y también, ¿cómo estará el tiempo en Thanksgiving? Condiciones húmedas para el este del país, temperaturas mucho más frías para gran parte del país, para la semana entrante, pero la costa oeste luce con condiciones secas y temperaturas mucho más cálidas. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Hasta aquí la semana pasada en el carro. Ay, sí, combina con mi atuendo del día. Regalazo. Me encanta. Pero 50 millones me los prestas. Al rato. Bueno, vamos a hablar del estado del tiempo, porque sí, ha sido unas 48 horas bastante lluviosas y húmedas para la Florida, donde hemos visto acumulados de lluvia de hasta 16 pulgadas hacia el sureste de la Florida y hacia el norte hasta 11 pulgadas. ¿Qué estamos viendo? Una cámara en vivo desde Miami, Florida. Estamos viendo condiciones nubladas, condiciones mucho más secas a como teníamos durante horas de la madrugada. Ahora estamos viendo que toda esa inestabilidad comienza a alejarse de la costa a medida que ese sistema de baja presión comienza a acercarse más bien hacia las Bahamas. Así que para las Bahamas, vientos fuertes y lluvias para las próximas horas. Estamos viendo que pudiéramos recibir entre 3 a 5 pulgadas adicionales para las próximas 24 horas, pero creo que la mayor actividad se va a concentrar hacia el centro y norte de la Florida para las próximas horas. Así que veremos una mejoría en el tiempo para la Florida a partir de hoy. Ahora, hay advertencia por fuertes vientos para esta tarde. Así que una tarde ventosa para gran parte de la península de la Florida debido a este sistema de alta presión que está hacia el Atlántico y la baja. La diferencia de presión está creando condiciones marítimas peligrosas, alto oleaje, corrientes de resaca. Así que condiciones bastante peligrosas principalmente hoy. Ahora, si piensas viajar mañana, te cuento cómo van a ser las condiciones del tiempo. ¿Habrá retrasos? Bueno, te cuento que algunos mínimos hacia el noreste del país, así que prepárate con tiempo. Hasta que la información del tiempo, chicos. Perdón, que dejaste tu celular ahí en la mesa donde nos vamos a sentar ahora por si acaso no te estés leyendo tus textos y tus cosas. ¿Quién te llama? ¡Está, está, está ahora!